Efectivamente, Juan Antonio Pizzi hizo hoy una declaración en el sentido de que hay una campaña televisiva en contra de los Esmeraldas, nada más como previo. ¿A qué se refiere Pizzi con esto? El día de ayer, por la noche, la cadena TDN, Televisa Deportes Network, que es el canal privado de Televisa, más allá de Televisa Deportes, dice que Cristian Martínez, el arquero Esmeralda, que ha venido regularmente jugando como titular en lo que es la liga, pues se molestó bastante con Juan Antonio Pizzi por regresar a la banca en el partido contra Dorados y supuestamente él habría llamado a un boicot y para terminar, el que tuvo que intervenir directamente en este supuesto fue el propio Jesús Martínez Murguía. ¿Eso manejó ayer Televisa Deportes? Eso es lo que maneja Televisa. Un rumor, un chisme. Exactamente. Para desestabilizar a León Internamente. Exactamente. ¿Y el tramposo? Pues sí, sí, o sea, bueno, ya hay incluso el antecedente de la... A ver, si hubiera un chisme así en el América, lo sacaría a Televisa. Bueno, no lo dudo, la verdad, pero bueno, el punto es que Juan Antonio Pizzi comenta que hay una campaña en contra de León tratando de romper el vestidor y además que tiene que ver con intereses que van más allá de lo deportivo. Si quieres, escuchamos directamente a Pizzi. O sea, Pizzi se lanza hoy contra Televisa. A ver, adelante. ¿Utilizaste una palabra exacta? Armaron. Armaron un escándalo que no existe. Es indudablemente una campaña que han querido introducir para dañar nuestro estado de ánimo, nuestra convivencia, nuestra unión, nuestro grupo. Y no tiene ningún sentido. Sabemos de dónde vienen, creo que ustedes son conscientes de dónde vienen, que hay intereses televisivos que forman parte del mundo del fútbol, que intentan, mediante este método, dañarlo. Ya tenemos experiencia, o por lo menos yo ya tengo experiencia, de dónde salen esos rumores, qué significado tienen, a dónde apuntan. No hay ningún problema ni con Cristian, ni con ningún otro jugador del equipo. Bueno, claro y directo. ¿Habías escuchado declaraciones de Pizzi en los meses anteriores en este sentido? Fíjate que desde que Pizzi llegó a dirigir a León, no había escuchado algo yo tan directo de su parte, tan polémico como esta declaración. Aquí, tal cual se va a la yugular, pues... Va a ser nota nacional, ¿no? Yo supongo que sí, sobre todo porque, bueno, sí está como ya empezando a calentarse mucho el partido entre León y América. ¿Ya se definieron los horarios cuando se juegan? Mira, el partido de ida se juega el día de mañana a las 7 de la noche. Azteca. Ahí en el Estadio Azteca. Y el partido de vuelta va a ser aquí en el Estadio Nou Camp a las 8 de la noche. ¿Sábado? El sábado. Y, bueno, ya están calentando los ánimos. Si quieres también, vemos lo que dijo también Juan Antonio Pizzi sobre cómo tomaron los jugadores esta declaración por parte de Televisa Deportes Network. Adelante. ¿Saben exactamente lo que te acabo de decir? Que es una campaña con intereses no deportivos que tienen que ver con dañar, con crispar una situación que no existe y que nosotros somos conscientes y por eso no nos afecta, no tiene incidencia. Pueden decir lo que quieran que nosotros no vamos a modificar nuestra conducta. Si no somos estúpidos, sabemos por qué hacen esto y lo lamentamos. Pero, bueno, allá ellos por hacer esta campaña. Bueno, muy bien. Fue muy duro. Sí, sí se trataba también de ponerle atención al juego, que no lo necesitaba mucho, por lo menos en León ni allá en la Ciudad de México con el público americanista, pues también ya lo lograron. Sí, exactamente. Ya ahora sí van a estar todas las miras puestas sobre este duelo. Y finalmente, algo muy corto también, Pilsi, se refirió al arbitraje. Si quieres, vemos ahí su declaración. Ojalá no, ojalá no se equivoque el árbitro. Pero si llega a haber un error arbitral, lógicamente los perjudicados vamos a ser nosotros. También estamos preparados para eso y mis jugadores son conscientes de eso. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos al juego mañana, empieza la liguilla. Mañana arrancan todos los partidos, juegan dos y dos. Mañana juega Jaguares, también contra Tigres, el partido de ida en el estadio universitario, perdón, a las nueve de la noche, o sea, después del partido de León. Y ya el jueves, pues ya son los otros duelos, Pumas-Veracruz y Toluca contra Puebla. Ya los comentamos mañana, allá lo futbolístico, o sea, hay algún tipo de reacción sobre esto. Así es. ¿Qué está pasando en otros frentes?